La bondad y el compromiso no tienen colores y el doctor siempre ha estado comprometido al 100% con Ciudad del Carmen. Mi voto es para el doctor Enrique Iván González porque se me hace una persona comprometida con el pueblo. Sé de muchas personas que ha apoyado tanto económicamente como moralmente, como con ayuda de medicamentos y como ayuda como él como doctor. Yo a esta familia la conozco desde hace muchos años y siempre es una familia trabajadora comprometida, honesta. Esto que nosotros hacemos es de todos los días, no es porque estemos en campaña, es porque nuestro Carmen lo necesita, nuestra gente lo necesita. Por eso sigamos adelante, sigamos chembeando porque Enrique Iván tiene un compromiso con Carmen, el compromiso es contigo. Muchos políticos hay, pero como el doctor Enrique Iván González, ninguno. Él tiene mucho corazón y esta ciudadanía carmelita tiene que votar por él porque él tiene un compromiso muy grande. Muchos políticos hay, pero como el doctor Enrique Iván tiene un compromiso muy grande.